Bueno, pues con el permiso de la presidenta y de mis compañeras diputadas de esta comisión, pues quiero compartir la lectura de un documento que ayer estuve circulando en el pleno con diferentes compañeros, del cual siento pues muy agradecida de compartirlo seguramente aquí en la comisión a algunas personas que no lo han firmado, voy a permitirme inclusive dar los nombres de lo importante que es que haya el respaldo a estas acciones que pues realizamos muchas mujeres y hombres desde diferentes ámbitos para erradicar las diferentes violencias que en la mayoría de los casos se han normalizado y que lastiman a las mujeres. Y quiero dar lectura porque lo considero importante y es un precedente que no es la primera vez que sucede, pero que cada vez que se den estos casos que afectan los derechos humanos de mujeres y niñas y niños, pues hay que levantar la voz. Es una postura respecto a un caso de violencia obstétrica registrado en la localidad de Nicolás Bravo, del municipio de Otompe Blanco, del estado de Quintana Roo, que es del estado al que vengo, del soy representante popular y presento lo siguiente. Presentamos nuestra indignación frente al caso de la adolescente embarazada de 16 años, quien tuvo que dar a luz en una de las bancas a las afueras del centro de salud de la localidad de Nicolás Bravo, en el municipio de Otompe Blanco, Quintana Roo. No obstante, tolerar la negligencia en que incurren las autoridades sanitarias del estado al no brindar atención médica oportuna a una menor con un embarazo de alto riesgo, especialmente cuando es sabido que este sería su tercer hijo. Estas omisiones revelan las distintas formas de violencia a que ha sido sometida la menor. La omisión de atención médica oportuna ante una urgencia obstétrica se constituye en violencia obstétrica, sin dejar de mencionar la violencia institucional ante la deficiente prestación de servicios de salud que pone en riesgo la vida de las mujeres. Además, deja claro que al haber tenido dos hijos con anterioridad, la menor había quedado en embarazo antes de los 14 años, lo cual, según el Código Penal del Estado de Quintana Roo, se constituye de manera automática en el delito de violación, por lo que se agrega otra violencia sufrida por la menor, la violencia sexual. Hemos de recordar que en el Estado de Quintana Roo las mujeres son perseguidas por abortar, aunque sean mujeres pobres, indígenas, analfabetas, o con limitada capacidad en la toma de decisiones. Serán criminalizadas y objeto de discriminación por parte del Estado, conforme lo señala la propia Constitución del Estado y el mismo Código Penal. Rechazamos rotundamente la respuesta de la jurisdicción sanitaria dependiente de la Secretaría de Salud del Estado, que culpabiliza a la menor al pretender que la menor no asistió a sus dos últimos controles y no contaba con un plan de trabajo de parto, dejando en evidencia el profundo desconocimiento de las limitaciones sociales y culturales que cotidianamente enfrentan las menores para cuidar de su salud sexual y reproductiva, en especial si además tiene la carga del cuidado de otros dos hijos. También rechazamos las justificaciones brindadas en relación con el limitado horario personal disponible para la atención, que sólo reflejan la violencia estructural ante la carencia de servicios de salud a que tienen derecho las y los habitantes de la localidad de Nicolás Bravo. Hacemos un atento llamado al gobierno del estado de Quintana Roo para que estas violencias no sean toleradas ni reproducidas, se sancione a los culpables de las omisiones en la atención médica, se castigue el posible delito de violación sufrido por la menor y se lleve a cabo una política sólida de atención y prevención de la salud sexual y reproductiva, que incluya mecanismos para que las víctimas de violación tengan acceso oportuno al derecho de la interrupción voluntaria del embarazo, acorde a lo señalado a la norma oficial mexicana NOM 046 SSA 2 2005. Suscribimos. Y aquí es donde quiero primero agradecerle a mi presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, a la diputada Wendy, a las secretarias, la diputada Rocío, a Betty, a mis compañeras diputadas que han conocido del documento, pero a diputadas y diputados que no son parte de esta comisión y que firmaron el documento sumándose o adhiriéndose a esta postura, como son la presidenta de la Comisión de Educación, Adela Piña, el diputado Manuel Rodríguez, que es el presidente de Energía, el diputado Ricardo Francisco Exome, que también es presidente de una comisión en infraestructura, a diputadas de otras fracciones parlamentarias en este documento y le voy a hacer entrega a la diputada Wendy, que es un precedente y que sería pues importante porque creo que de donde todas somos diferentes representantes no estamos exentos a que se sufran este tipo de violaciones. todavía en la reunión pasada, pues nos tocó dar nuestra opinión afirmativa en la violencia obstétrica y que todavía tenemos que trabajar en construir todo esto, aterrizarlo, tanto en la ley de salud, firmó la presidenta de la Comisión de Salud, la diputada Miroslava, así como la de Gobernación y otras diputadas, que quede ya en el Código Penal y en el Código y en la Ley General de Salud, para ir atendiendo desde la parte normativa, pues todas estas violencias que hoy en día, pues se normaliza cada vez más y que aquejan a las mujeres. Esto es cuanto, presidenta, y ojalá se pueda considerar. Y en otra oportunidad, pues otro pendiente para poder proponer. Muchísimas gracias, diputada Mildred. Es sumamente importante.